Sí, por supuesto que se puede medir nada más que esto es de mucha responsabilidad. Se requieren instrumentos científicos que de verdad te permitan evaluar que las condiciones que tiene un trabajador le permiten desplegar su felicidad o sus fortalezas. Entonces los invito a que busquen instrumentos científicos. Nosotros tenemos una certificación internacional de felicidad que permite medir cómo se encuentran los colaboradores de manera científica. Así que eviten hacerlo de manera proactiva, haciendo preguntas de si eres feliz o no, porque así es muy difícil medir la felicidad.